Hola a todos, soy Ryo. ¿Algunos de ustedes están sufriendo la anemia? Hoy preparé un vídeo para ellos. La anemia es una afección en la cual ustedes carecen de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. El síntoma más común de la anemia es el mareo o vértigo. Además, la anemia puede provocarnos otros síntomas tales como las manos y pies fríos debido al problema de la circulación sanguínea causado por la falta de sangre, el dolor de cabeza, los tinnitus, o sea, el zumbido de los oídos, la fatiga crónica e insomnio, etc. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes la acupresión sencilla de tres puntos, la cual ayuda a promover la circulación sanguínea y como resultado ayuda a aliviar y curar la anemia. Adiccionalmente, les enseñaré a ustedes unos alimentos efectivos para combatir la anemia. Ahora empiezo. El primer punto se localiza en ambos muslos. Mejor dicho, queda 5 o 6 centímetros más arriba del borde superior e interior de la rótula. O sea, aquí, este punto. Presionen al dedo de este punto a menudo con el pulgar. Así. La pierna opuesta también. La acupresión de este primer punto controla la secreción de la hormona y promueve la circulación sanguínea. En especial, en el caso de las mujeres, esta acupresión ayuda a aliviar el dolor menstrual y prevenir los trastornos menopáusicos. El segundo punto se ubica en la parte cóncava entre el primer y segundo metacarpiano, en el dorso de la mano. O sea, aquí. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando el pulgar o un polígrafo, como si dibujáramos un círculo. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, treinta. La mano opuesta también. El primer metacarpiano. El segundo metacarpiano. En el medio. Aquí. Cuando ustedes sufren el problema de la circulación sanguínea causado por la falta de sangre, presionen este segundo punto a menudo. La acupresión de este segundo punto ayuda a promover la circulación sanguínea. Y como resultado, ayuda a aliviar y curar la anemia. El tercer punto se ubica en la parte cóncava, entre el cuarto y quinto metacarpiano, en el dorso de la mano. O sea, aquí. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando el pulgar o un polígrafo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, treinta. La mano opuesta también. El cuarto y quinto metacarpiano. O sea, aquí. La acupresión de este tercer punto ayuda a aliviar el mareo o el vértigo causados por la anemia. A continuación, les enseñaré a ustedes unos alimentos efectivos para combatir la anemia. Cuando padecemos la anemia, debemos ingerir suficientemente los alimentos ricos en hierro. Las carnes rocas magras, el hígado de animales, la yema de huevo, las verduras de oca verde, tales como espinacas y acelgas, y las algas marinas como la alga wakame, son ricos en hierro. Lo importante es que el hierro en los alimentos animales se absorben en nuestro cuerpo dos veces mejor que el hierro en los alimentos vegetales. Por lo tanto, para poder ingerir el hierro más efectivamente, les recomiendo a ustedes más los alimentos animales, tales como las carnes rocas magras, el hígado de animales, la yema de huevo, etc. Una cosa importante relacionada con este tema. En el caso de las personas con anemia, es mejor no tomar café. La cafeína presente en el café dificulta la absorción de hierro en el cuerpo. Beber mucho el café reduce significativamente los niveles de ferritina en la sangre. La ferritina es la proteína que utiliza nuestro organismo para almacenar el hierro dentro de las células y utilizarlo cuando se necesita. Por lo tanto, la falta de ferritina es una causa principal de la anemia ferropénica. Es decir, mientras se bajan más los niveles de ferritina en la sangre, se reduce más la cantidad de hierro que se almacena en el cuerpo. Lo curioso es que el té verde no influye en los niveles de ferritina. Por lo tanto, si ustedes padecen la anemia, es mejor tomar té verde en vez de café. ¿Algunos de ustedes están sufriendo las manos y pies fríos sin importar las estaciones y la temperatura? En mi caso sí. Lo extraño es que solo mi mano derecha tiene este problema. Según una estadística, las mujeres lo sufren más que los hombres. Y los niños y las personas de mediana edad sufren este problema más que los ancianos. En especial, las mujeres que tienen más de 50 años de edad sufren este problema más frecuentemente debido al cambio hormonal por la menopausia. A las personas que tienen este problema, les recomiendo el baño de medio cuerpo o de pies que promueve la circulación sanguínea. Además, los hábitos alimenticios son importantes también. Estas personas deberían evitar comer los alimentos que tienen propiedades frías, tales como la carne de cerdo y el café. Por lo contrario, es recomendable ingerir los alimentos que tienen propiedades calientes, tales como ajos, frijoles y té de jengibre. Entonces, a continuación, les enseñaré la acupresión para evitar y curar las manos frías. El primer punto se ubica en la parte donde el meñique contacta cuando cerramos el puño. O sea, aquí. Presionamos este punto durante como 20 a 30 segundos, usando las uñas. 1, 2, 3, 4, 5, 30. La mano opuesta también. Este punto. Tal vez muchos de ustedes se acuerdan de este primer punto, ya que es el mismo punto que les enseñé tratando la acupresión para bajar los niveles de azúcar en la sangre. El segundo punto se ubica en la parte cóncava, entre el hueso de pulgar y el de índice. Aquí. Presionamos este puntito durante como 30 segundos. La mano opuesta también. Este punto. Durante como 30 segundos. El tercer punto queda 3 o 5 centímetros más arriba de la muñeca, del dorso de la mano. O sea, este punto. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando el pulgar. Como si dibujáramos un círculo. El brazo opuesto también. Este punto. Mismamente 30 segundos. Como si dibujáramos un círculo. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.